¡Ajá! Muy buena con todos amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video amigos, así es Bueno pues ya está aquí en la parte derecha, pueden ver que tengo 7145 fichas Recuerden que la rutita que vamos a seguir ahora pues es rumbo a encontrar las 250 gemas No sé exactamente si me va a tener que salir al último todavía o me va a salir muy rápido Pero bueno, por ahora vamos a hacer la reculecta porque ya es un poco más de 10 de la noche Ahí está, recordarán que mi reculecta para mí comenzaba a partir de las 10 de la noche, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos a ver si con esto lo completamos todo, tendría que tener un aprox de 7700, algo que todavía no se da Así que muy bien, a ver, vamos a ver con esto, con esto, y con esto, con esto, ya 7745, ya creo que ahí se la reculecta Voy a probar suerte aquí también a ver si es que me sale el dragón Super Bestia Por suerte sí me salió el dragón Mr. Beats, pero este de acá como que está padeciendo por acá en salirme A ver, vamos a dejarlo por ahí entonces, ok, 5 horas con 35, ya no sale, pues, ¿sí? Muy bien, ojo, otra cosita de mí que es bastante importante, amigos, es utilizar el Wi-Fi off, ¿no? Wi-Fi off o datos off En mi caso yo voy a utilizar los datos off, ahí está perfecto porque el Wi-Fi estaba demorando un poco Así que mejor dije, no, mejor lo vamos a hacer con datos, ¿no? Sí, y obviamente si no te aparece rápido ese mensaje, pues simplemente puedes, ya sabes, este, dejarlo así nomás Y luego nuevamente darle clic ahí hasta que te aparezca la notificación, ¿sí? Perfecto, ya está, una vez que ya te aparece la notificación de que efectivamente estás jugando sin internet Ya estás seguro, ahí está jugado, ¿estás jugando sin internet? Ok, perfecto Y ahora sí nos vamos a la isla, ¿sí? Ahora sí, a movernos correctamente Si cometes algún error, recuerda, sales del juego sin prender el internet Y nada de lo que hayas hecho, nada de los errores que hayas cometido, pues quedará grabado, ¿sí, amigos? Bueno, pues ya está, muy bien A ver, ah, por cierto, borré mi memoria caché porque está un poquito pesadito el juego Por eso que no ha cargado los, este, las, los cofres que están por ahí, ¿sí? Muy bien, ahora sí, ¿qué hacíamos acá? Pues muy sencillo, a ver, por acá tengo el mapa, creo, ¿sí? A ver, bajamos un poquito el volumen aquí Y ahora sí, acá tengo el mapa Tengo que dar tres, cinco pasos en la parte inferior, ¿no? Creo que debe haberlo dejado ya como la última vez Pero bueno, voy a aprovechar por suerte para, para mandarle sus saluditos Así es, así es, a ver, a ver, a ver, ¿qué tengo por aquí? Muchísimas gracias, obviamente, a todos los chicos que, obviamente, pues están pendientes de mis, este, de mis publicaciones Y mi pestaña de comunidad acá en YouTube Gracias, de veras, por ahí les subo alguna cosita, algo para que se diviertan, algo para que se rían y todo eso, ¿sí? Me agrada, muchas gracias a aquellos que llegan rápido y de inmediato, pues, dejan sus comentarios Yo les voy a estar dejando sus corazones y todo eso, ¿sí? Gracias Bueno, a ver, saluditos para JoshuaGS, saluditos para SkullFox74 También saluditos tengo por aquí para José Villa Morales Muchas gracias, saben, por comentar en mi pestaña comunidad Saluditos también para Fluffly, para Silvano Ramos también Así es, miren, uno de los, este, comentarios que le han dejado bastantes likes También saluditos para Omar Flores Bueno, a ver, de aquí tenemos que ir, a ver, tres pasos a la izquierda, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos a ver También saluditos para Elis de Oliveira Ahí está, muy bien, gracias, ya sabes, por comentar También saluditos, Fernando, ¿qué tal? Gracias, Fernando Vázquez Reyes, ¿sí? Gracias por estar comentándome, por visitarme y todo eso Muy bien, a ver, vamos a ver aquí Ok, perfecto, ya está Creo que por aquí habíamos ya anteriormente, pues, hecho la revisión y no me había salido, ¿verdad? A ver, vamos a ver el segundo cofre Creo que aquí tampoco absolutamente nada Muy bien Y aquí creo que dábamos la vuelta, ¿no? A ver, sí, efectivamente Por aquí vamos a dar la vuelta alrededor de esa pieza que se encuentra aquí a la parte izquierda Obviamente aquí no la voy a encontrar, ni tampoco por acá A ver, vamos a ver Listo Clic por clic Aquí también un pasito a la izquierda Ya está, perfecto Por cierto, mis felicidades Aquellos que sí lograron obtener las gemas muy temprano, así es Porque algunos dicen que les han tocado en los primeros cofres Otros les han tocado en el segundo Otros les han tocado en el tercer cofre Ok, eso es tener bastante suerte Mis felicidades Bueno, ya Como ustedes saben, en la primera parte del video donde les enseñé la ruta y todo eso Acá no me tocó, ¿verdad? No me tocó en ninguno de esos cofres Así que ahora sí, vamos a volver a probar suerte Siguiendo la ruta A ver, nos vamos por aquí A ver Ya está, listo Y ahora sí Acá damos uno, dos, tres pasos a la derecha ¿Sí? Muy bien A ver, vamos a ver ¿Será que ahora sí me sale? Hasta ahora he abierto cuántos cofres Tres, seis, siete, ocho Nueve cofres Nueve cofres de los que estaban sombreados morados Solamente nueve Y en esos nueve no me ha salido Ahora, muy bien Acá viene uno de los cofres ¿Sí? Ahí está Este es el décimo cofre A ver, ¿será que sí me sale la 250 gemas? Ok Tampoco me salió Muy bien Vale, vale, vale Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir por aquí Sí Ahí está Sigan la ruta Como les decía Ahí está En el onceavo cofre Tampoco me salió ¿Será que ahora sí me sale? A ver Ok Nada Mala suerte Mala suerte No me sale todavía A ver, ¿será que ahora sí aquí? Tampoco ¿Ven? O sea, y así O sea Recuerden que no se trata de la posición, amigos Sino que se trata de como mínimo Hay que abrir una determinada cantidad de esos cofres Que estaban sombreados de morado En mi caso, pues yo ya voy abriendo A ver Diez, once, doce, trece, catorce cofres Nada Quince A ver, vamos a ver por acá Ya está Nada tampoco Y ahora sí con este A ver Y eran ocho No, tres, seis, siete, ocho Dieciséis Diecisiete cofres Fíjense Ya estoy abriendo diecisiete cofres De esos sombreados Y absolutamente no me sale Bueno Ya vamos a regresar acá ¿Sí? Ya están El siguiente cofre que se encuentra acá arriba Bueno, ahí no puede estar las doscientos cincuenta gemas Así que, bueno Ya no hay problema ¿Sí? A ver, vamos a ver Listo Perfecto Tréboles Ya está muy bien Le di un paso Dos Y en el tercer paso Ya tenemos uno de los cofres Que estarían sombreados ¿Sí? Muy bien Ahora sí A ver Acá sí podría ser A ver, vamos a ver que sí Cofre número dieciocho Tampoco me ha salido el cofre número dieciocho Amigos Lamentablemente no Y ahora nuevamente Pues vamos a hacer la parte superior A ver Acá no me iba a tocar las doscientos cincuenta gemas Acá tampoco 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 No No, 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 no Acá no Ya está Muy bien Acá sí A ver, vamos a probar suerte ¿Sí? Acá sí tengo la posibilidad De que me salgan las doscientos cincuenta gemas ¿Será que sí? Ok Tampoco Rayos Qué mala suerte A ver, un pasito a la izquierda Mmm Ok Tampoco, tampoco, tampoco Veo que Dragon City Bank Me está haciendo ahora sufrir En alguna oportunidad me tocó la primera vez Pero esta vez se están dando cuenta De que absolutamente pues nada No, no me sale A ver Ahora sí Vamos a por aquí A ver Ok Tampoco No está Será que ahora sí Acá A ver No Bobalicón otra vez Nada que ver A ver aquí Wow No puede ser, eh Ya en total he abierto Tres por ocho Veinticuatro Veinticinco Y ya creo que se van a cumplir Veintiséis cofres A ver Ahí está Veinticinco con este Y ahora sí Veintiséis cofres Tres por ocho Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Nada pues Ya se dieron cuenta Que se ha abierto Veintiséis cofres He abierto ya Veintiséis cofres Y parece que Dragon City No me ha programado Las gemas Quizás en el cofre Número veintiocho Así que bueno Vamos a seguir buscándolo Sí A ver Vamos a ver ¿Será que sí? Aquí En este cofre No iba a salir Acá tampoco No iba a salir Pero el siguiente Sí Sí A ver Vamos a ver Uy Ya está El siguiente ¿Será que sí? A ver Vamos a ver Ok Tampoco No puede ser No me está dando A ver Vamos a ver ¿Será que sí ahora? Ya Aquí no Aquí no obviamente Aquí tampoco Ya está En el tercer cofre A ver ¿Será que sí? Ya Ahora sí tengo la posibilidad De que nuevamente aparezcan Las 250 gemas Aquí ¿Sí? Ahora vamos a ver ¿Será que sí? Tampoco Wow Ya me están preocupando Ya me están preocupando Porque Recuerden que yo no tenía Obviamente Pues Este Las Todas Digamos Todas Todas las Todas las fichas necesarias Para seguir toda la ruta Porque Para seguir toda la ruta Necesitaba 7,895 Yo tenía 7,745 ¿No? Obviamente Pues me faltaba ver Del cine Un poquito extra Pero Ya quise hacer el videito A ver No voy a hacer que me lo hayan programado En el cofre número 36 No puede ser A ver Ok Perfecto No está Todavía Todavía las gemas Fíjense bien Que estamos padeciendo Bastante con esto A ver Ya está Ajá No me digan Que me lo programaron En el último cofre A ver ¿Será que sí? No Ahí está Por fin Amigos Por fin Por fin Por fin Rayos Ahí está 250 gemas Hasta que por fin Ya está Vamos a reclamarlo Recuerden A ver ¿Cuántos cofres abrí? Por cierto Solamente Ya me faltaban Tres cofres Sombrados O sea Quiere decir Que en el cofre Número 33 Me tenieron que dar Las 250 gemas ¿Sí? Ya está Porque me faltaban Los dos que se encuentran En la parte inferior ¿Sí? De la imagen Y luego Uno que está por aquí También ¿Sí? Por acá Por esta parte sombreada Por aquí Por esta parte sombreada ¿Sí? En el otro cofre Y nada Si ya no aparecían Pues obviamente Por ahí No Ya tenía que salir Sí o sí En uno de esos 36 cofres Fíjense Que tuve que abrir 33 cofres Usualmente La suerte es así Amigos Lamentablemente Es así Así es Así es la vida No la he inventado yo Efectivamente Bueno Ahora sí Bueno Como ya encontremos Las 250 gemas Tengo miren ahí 540 gemitas Gané 100 por cierto En la ruleta Fue de milagro Ah también me falta Una tanda más Pero creo que No sé si hacerla después Ahí todavía tengo Todavía tengo Una tandita más Fíjense bien Ahí está Y por cierto Me salió pues las 100 gemitas extras Que está muy bien Más las 250 Miren ya está Ahora sí Entonces ¿Qué hacemos acá? Pues ya está Como nos hemos movido correctamente Pues hay que prender el internet ¿Sí? A ver Vamos a ver que sí Ahí está entrando Y ya está Muy bien A ver Vamos a ver que desaparezca Esa imagen Mientras tanto Envío los últimos saluditos A ustedes A ver Saludos para Cauris Ahí estás con su gatita Michi Muchas gracias por tu comentario Mi buen amigo Cauris Like en su corazón Saludos también para Alexander Moreiro Aira Saludos para Tania Contreras Saludos para Albertos López Saludos para Carlos Fernando Almagro Piliamil Saludos para Daniel Rivero También para Ángel Ahí estás con su carita Pac-Man Y saludos para Android 35 Así es No te acabes los frugos Dice Android 35 Así es Muchos frugos Los fines de semana Claro De vez en cuando De vez en cuando Una vez a la semana No hace daño Claro que no Muy bien Bueno pues ya está A ver Y ya está ¿No? Ya desapareció obviamente Por la imagen que decía Que estoy jugando sin internet Porque ya aprendí Y ya está Todo muy bien Bueno amigos Listo Eso nomás Pues eso creo que ha sido Absolutamente todo de la isla No sé A ver cuántos Este Este Tréboles he conseguido Tal vez vea una tanda más De videos en el cine dragón Para probar suerte A ver si junto Los 150 como mínimo ¿No? Eso es lo mínimo Porque juntar 300 No creo que pueda A ver Vamos aquí en los adornos Y nos vamos A la Última parte De la derecha A ver Vamos a ver ¿Qué será? Que sí Trebol Miren 104 Uy Estoy muy cerca Sí Estoy muy cerca De lograr juntar Pues este Los 150 Bueno bueno Vamos a ver Pues si lo llego a juntar ¿Sí amigos? Bien amigos A ver Alguito extra Más que tengo por acá Pues para Aclararles sus dudas Sería que obviamente Pues si yo me encuentro Aquí en esta posición Salgo del juego Siempre está en la internet Si hubiese hecho Y me voy directo Al cofre Que se entra aquí No voy a encontrar Las 250 gemas ¿Por qué? Porque mínimo Hay que abrir Una determinada Cantidad De esos cofres Que estaban sombreados De morado En el mapita ¿Sí? Mínimo Por ejemplo A mí me programaron En el cofre 33 Las gemas ¿Sí? Entonces No me iban a salir Las 250 gemas En el cofre 32 31 30 No, no Mínimo tenía que abrir 32 cofres Para que en el 33 Recién me den Las 250 gemas Lamentablemente Así es como a veces Programan Y lo mismo pasaba Con los cofres Esos que 20% De legendarios O sea Cada uno Pues conseguía Se esforzaba Por conseguir Digamos Un cofre De legendario Y decía 20% de probabilidades De que tocó un legendario Eso era totalmente Falso también No También Ahí tenías que abrir Una mínima cantidad De esos cofres Legendarios Para que recién En el número Que te hayan colocado Ahí recién Te entreguen El dragón Legendario Eso lo corroboremos Pues en un videito Que les enseñé ¿No? Así es O sea Era totalmente falso Que era 20% De probabilidades Que en cada cofre Tenías el chance De que te toque No Totalmente falso Si te programaron El cofre El dragoncito heroico El dragoncito legendario En el cofre Número 30 Digamos Tenías que abrir 29 primeros cofres Y después en el número 30 Recién te daban Tu legendario Recién te daban Tu heroico Eso es lo que se esconde Pues en nuestro Estimado juego Dragon City Si Una cosita más Que les voy dateando Bueno amigos Ya está Muchísima suerte Si todavía no has hecho Tu última recolecta Pues ya sabes Ve a tu recolecta No te olvides de pasarte Por mi otro videito Donde pues te enseñé Cómo ganar Estas 250 gemas Si o si Y eso sería todo Si Nos estaremos viendo Pues en un próximo video Cuídense Aléjense De la oscura Saben de todo Soy Hacks Que les malogran el juego Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!